El Papa Francisco presidirá el 26 de febrero la tradicional Misa del Miércoles de Ceniza que se celebrará en la Basílica de Santa Sabina de Roma. Durante la Eucaristía se llevará a cabo el rito de bendición y de imposición de las cenizas. Por otra parte, se sabe que el Pontífice participará en una de las costumbres más arraigadas del inicio de la cuaresma, las estaciones del Viacrucis, y que son un antiguo rito que invita a los fieles a detenerse para meditar sobre la pasión del Señor. Según la historia, antiguamente los romanos se detenían cada día del tiempo cuaresmal delante de una de las iglesias del centro de la ciudad en memoria de los mártires. Luego, iban en procesión cantando letanías a los santos, y ya para finalizar, asistían a la celebración eucarística. Dicha tradición se mantiene hasta el día de hoy, y la Iglesia invita a todos los fieles a vivir el Viacrucis de manera profunda. En este sentido, se ha dado a conocer que la primera estación con el Papa, el Miércoles de Ceniza, será en la Iglesia de San Anselmo del Aventino, a las cuatro y media de la tarde, hora local de Roma. Allí, comenzará la procesión penitencial hacia la Basílica de Santa Sabina. Por otro lado, se informó que en el rito estarán también presentes cardenales, arzobispos, obispos, monjes benedictinos de San Anselmo, padres dominicos de Santa Sabina y algunos feligreses. ¡Gracias!